¡YEAHHHHH! ¡LALALALALA! ¡HOOHOOHOOH! ¡EYYYYY! ¡EYYYYY! ¡EY! ¡Jajajajaja! ¡LALALALALA! ¡EY! ¡Ay, yo, un tránsito más allá! ¡LALALALALALA! ¡EY! ¡Ayyy, oleeeey! ¡Ey, hey, hey! ¡Ya, ayy! ¡Ya, vamos, oleeeey! ¡A ti, palo! ¡Uu, uu, uu! ¡Llelele! ¡Ya! ¡Uu, uu, 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 uu! ¡Eyyy! ¡Ey! ¡Señor! ¡Ay, oquerra! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Jujurnak babak alas lu macam Barangkaryoh mahkuto ngkulu genteng asary Guhresses Parlingolo Waruhyudan ment no no y le rho ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 si me gustan anti-calao de lo led video audio producer bapak suhut iku pimpinan nih macerja iku bangunan nih Pasirian cuja matane Ku talumajang ke Bumatini Sanniriya Riyokchapursari Uri Uri Puduayochavi Semoga kita sami amir sani Putra si ngomak bucaya Antiga lausa naminyo Putra si ngomak bucaya Antiga lausa naminyo Baiklah beraturin berita saya berbahagia Kita panggilkan yang pertama yaitu Tarni Topeng Yo semoga selamat menjaksikan Abir sari Oh no Jok Itulah Tari Topeng Madura Alaputra si ngomak bucaya Oh no Oh 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 ee 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 Ye iahahaha Hahaha Non sewo dolur dolur puluh Niki Topeng Lumacang kolaborasi Madura Topeng Senien Duki kali wungu Quatan Grianis Pak Senemo kali wungu Cuma veel lalu tersebar di Lumacang sí, si el topeng también se pierde en las cosas bien, vamos a contarte Claes Madre, Raes Madre, Blancada Andad ¡Suscríbete al canal! 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 Bule si pantang, oreng si pantang, kare ngarap senang, lokasi deteng Aig mata pengerambang, nabes dika aneng senang, takuan bule manteng, rasa mati ya manceng Malah rasa ati, bule sanang arti, karma bunga ati, tapi masaki ati Malah rasa ati, bule sanang arti, karma bunga ati, tapi masaki ati Malah rasa ati, bule sanang arti, karma bunga ati, tapi masaki ati Langsung bari-nya bari Itulah tadi tarik topeng Madura, kalau saya berbandingan anda bersama Dan disusul tarik selanjutnya yaitu tari sekerjatilan Atau tari goyang bergoyang Selamat menjaksikan 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 Gracias.